Los 4 mejores productos de pelucas seminaturales, descúbrelos. Recientemente compré la peluca de pelo rizado de Mapof Beauty y estoy muy satisfecho con el producto. La peluca es de 70 cm barra 28 pulgadas de largo y es muy suave al tacto. El color negro es profundo y brillante, y el rizo es muy definido. Me encanta el aspecto natural y el aspecto que me da. La calidad es excelente, y es muy cómoda de usar. Además, es muy fácil de cuidar y no se enreda fácilmente. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una peluca de pelo rizado de alta calidad. He estado buscando una coleta postiza para darle un toque diferente a mi cabello y encontré la Feshfenn Coleta Postiza Rizada. Estoy muy contenta con mi compra. El pelo es suave y sedoso, y la textura ondulada es muy natural. La longitud de 60 cm es perfecta para mi cabello y el color rubio platino es precioso. Me encanta la facilidad de uso de la coleta postiza. Se ajusta a mi cabello sin problemas, y se mantiene en su lugar durante todo el día. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría esta coleta postiza, alquiera que busque una buena extensión de cabello. Estoy muy contenta con mi compra de la peluca rubia larga de Emmore. Esta peluca es perfecta para usar en el día a día, ya que es muy natural y el cabello ondulado se ve muy realista. La parte media es una gran ventaja, ya que me permite llevar el cabello recogido sin tener que preocuparme porque se vea artificial. Además, también es ideal para usar en fiestas y cosplay. El cabello es suave y el color es muy bonito. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta peluca a cualquiera que busque una peluca de calidad para uso diario. He comprado recientemente la peluca rubio encantadora para mujer de 24 pulgadas y estoy muy contenta con mi compra. Esta peluca es sintética, resistente al calor y con un rizo natural. El color es precioso y el flequillo le da un toque encantador. Me encanta que se pueda usar para cualquier ocasión, desde salir con amigos hasta asistir a una boda. Además, la peluca se ajusta perfectamente a mi cabello y me da una apariencia muy natural. Estoy muy satisfecha con la calidad del producto y con su precio. La recomiendo a todas las mujeres blancas que quieran darle un toque de glamour a su look. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.